super buena y Bueno amigos, aquí estamos en la rampa de botes Y vamos a probar con este primer camarón Creo que tengo una picada ahí amigos Vamos a ver qué es Ahí está, sí, efectivamente Miren qué buen chipecito amigos Muy buen chipecito aquí en la rampa de botes Casi 13 pulgadas amigos Aquí tengo algo amigos Miren qué buen rojito salió Está algo chico también Así que vamos a soltarlo Sigamos, a ver Sigamos, a ver ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sé chipset Yo sé chipset Chipset? Sí Sí Sí, es 13 pulgadas Sí, tengo el rojo aquí Sí 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 yeah take care guys all right have a good one you too if you guys know what's up you just can see there's something if you are a little a little one a little Aquí un poco Un rojito chico, miren Muy bello Un floundo chiquito amigos Está chiquito amigos, vamos a soltarlo Miren que chulada es Ahí está Se siente bueno amigos Miren que rojito más bueno es Ahí está 17 pulgadas amigos Aquí vamos a empezar amigos Ya hemos podido coger Algunos cangrejitos de fango Recuerden son de fango Así que esperemos poder coger Algún chipe Ahí está Ahí está, tenemos el primero del día El primerito Chipecín Bueno Bueno Ya se está en medida El primero Está muy cerrado amigos En el 12 Así que lo vamos a dejar ir Está muy pegado ahí al 12 Chiquito Si, está en la misma dosis Pedrito Pedrito ahí Chiquito señores Está en medida A ver A ver Casi se le va al pedrito Enseña ahí Miren Miren Vamos a medirlo 13 Ahí está bueno Para la casa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se ve en medida Hola Se ve en medida Ahí está Ahí está Otro más Vamos a medir este Vamos a medir el que cogeo Alan ahora Dos y medio Dos y medio Está bien Dos y medio amigos Está bien Para la casa Dos y medio Dos y medio Está bien ¿Se siente en medida Ese? No Más que en medida Ahí está Unas Unas Catorce y medio Amigos Casi Quince pulgaditas Cuántos Tres pulgaditas Tres pulgaditas Tengo la barca ya Van tres Tres